Con Zaba Medical Group presentan al mejor mariachi del mundo, mariachi Vargas de Tecalitán. Por primera vez en un drive-in concert, celebrando 123 años de tradición. Viernes 16 de octubre, 8 de la noche, Freeman Coliseum, boletos a la venta en ljconciertos.com. Ven con toda tu familia y disfruta de una forma segura una noche inolvidable, acompañado de la mejor música mexicana. Cada vehículo incluye 4 personas y es posible 3 de sus propias sillas.